Bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Algún comentario que alguien me quiera dar antes de entrar al tema del día? Tengo sueño. Muy temprano. Está bien. Tienes que, así como, no sé si solo me pasó, pero creo que hay varios compañeros que no nos habían asignado los cursos. Entonces, así como a mí, hace poco me asignaron los cursos. Entonces, por eso mismo no había podido entrar a las clases. Ok. ¿Hizo la tarea esta semana? La verdad, no, porque como le digo, hasta hace un poco, que ayer, creo, antier, me asignaron los cursos. Y de todos los cursos, o sea, de todas las clases que llevo, no solo uno. Ok. Bueno, ahí sí estamos un poco complicados porque ya llevamos bastante. Los videos están en la plataforma de las clases anteriores, pero igual tiene que ponerse a repasar, ¿verdad? Para poder ponerse al día en lo que hay. Y si quieres, Pesito, me manda un correo y vemos cómo coordinamos lo de la entrega. Claro, Inge. Gracias. Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe la molestia, fíjese que yo no podía entrar el miércoles a la plataforma para subir la tarea. No sé si sea por mi internet o porque la plataforma tenía problemas. Y le escribí un correo, pero creo que nunca, no le llegó porque no me respondió. Entonces, le estuve escribiendo correos, incluso ayer todavía le mandé uno. Y, pues, ya no me respondió. Entonces, no sé si pueda darme algún otro correo o cómo podríamos hacer en ese caso, porque ya no pude subir la tarea. Fíjese que no tengo ningún correo suyo. Fíjese que yo acá tengo los correos que le he enviado. Si te puedo mostrar. Me los reenvía. Me los reenvía. Y lo vamos viendo. Le voy a volver a escribir mi correo aquí en el chat. Gracias. Disculpe la molestia, ingeniero. Me los reenvía. No vaya a generar otro, sino que me reenvía lo que ya me había enviado. Pero estoy revisando aquí la bandeja y no tengo ningún correo suyo. Ok. Disculpe, ingeniero. No te veo. Bueno, estaba revisando yo también la entrega de la semana 3, muchachos. Ahorita justo que estábamos platicando. Y por el momento, pues, solo tengo tres entregas. ¿Verdad? Tres entregas de esa tarea, debido a lo que habíamos platicado la semana pasada, que todavía se vence hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa entrega y que íbamos a hablar también sobre el tema de integrales, ¿verdad? Que es básicamente la intención por la que estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? El poder ver ese tema y regresar a los conceptos básicos. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a empezar la clase. Bueno, buen día a todos. Entonces, he revisado la parte en que podemos trabajar sobre las aplicaciones de la integral que todavía está abierta el día de hoy, ¿verdad? Ustedes ya tenían esta presentación. Comentarles desde el inicio, que es una integral que se llama antiderivada también, ¿verdad? Que parte del concepto de antiderivada y luego viene al concepto de integral. Que nos va a permitir culminar estos temas, ¿verdad? De una manera adecuada. Ya se nos ha dado un calendario provisional sobre lo que es la evaluación parcial. Entonces, está proyectada entre la semana del 7 y el 15. Entonces, todavía no tengo como específico si nosotros nos evaluamos la primera semana o la segunda. Pero creo que si seguimos lo que se ha trabajado siempre, pues nos correspondería la primera, ¿verdad? Entonces, solo nos quedaría un sábado más previo al parcial, que sería el sábado 1. De tal manera que, preveyendo este tipo de asuntos, no voy a entrar al otro tema que yo tenía proyectado. Voy a trazar un tema para el segundo bloque, que eran sólidos en revolución. Entonces, no voy a entrar a ese tema. Bueno, nos vamos a quedar únicamente con lo que son áreas y sí la parte fundamental de lo que son integrales. Los métodos puros de integración vienen hasta después de los sólidos. Porque así ya tenemos un concepto de cómo se comporta un objeto y podemos comprender de manera mejor cómo es que nosotros integramos por métodos específicos. Ahorita, previo al parcial, nos vamos a quedar conociendo de forma general las integrales definidas e indefinidas, que ya tengo la presentación completa y sería todo el material que necesitamos trabajar para previo al parcial, ¿verdad? Entonces, me voy a cambiar de presentación. Vamos a trabajar esa y luego regresamos a la que ustedes tienen, ¿verdad? A la que ustedes estaban viendo. Parece en orden extraño, pero fue de acuerdo a lo que ustedes me comentaban la semana pasada, que generé esta otra presentación, ¿verdad? Entonces, por eso es que voy a ampliar la fecha también de la entrega del día de hoy. La vamos a correr también para que estemos en sintonía de qué es lo que pasa en todos estos temas. Formalmente, el contenido está hacia semana cuatro, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo cómo le entramos al tema. Entonces, todo parte de lo que nosotros conocemos como una antiderivada, ya que ustedes pasaron por todo el transcurso de lo que es una derivada, cuando nosotros llegamos a este tema, que es antiderivación. La intención es llegar a la parte aplicativa, ¿verdad? El libro lo menciona de una forma muy buena y dice que hay un momento en el que nosotros conocemos la velocidad, pero ¿qué necesitamos encontrar su posición? Hay algunos aspectos básicos en las derivadas, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a una derivada, la tradicional aplicación en física que a nosotros nos es de mucho interés en el cálculo por la parte de aplicaciones, es precisamente esta primera con que abre el libro. Cuando ustedes están en derivadas y tienen los aspectos de derivación, ustedes lo primero que pueden conocer es la posición. Cuando ustedes tienen la primera derivada, cuando bajan un peldaño a esa derivada, ustedes van a conocer la velocidad. Y ya que tienen la velocidad, ustedes bajan un peldaño más y tienen la aceleración. Eso es conforme a lo que nosotros llamamos derivadas, ¿verdad? Es la primera derivada o la segunda derivada en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, cuando vamos hacia abajo, ¿verdad? En estos tres conceptos fundamentales, cuando vamos hacia abajo, nosotros estamos derivando, ¿verdad? La famosa derivada. Y lo que encontramos son elementos que relacionan nuestros conceptos básicos, ¿verdad? Estamos hallando funciones heredadas. La antiderivada y esa antiderivada, nosotros en nuestro curso ya la conocemos como integral. Entonces, esa antiderivada lo que hace es que nosotros hacemos lo inverso, ¿verdad? Por eso es que la integral va muy de la mano con la derivada y en muchos temas también van juntas. A veces se deriva y luego se integra, ¿no? Entonces, acá, cuando nosotros empezamos a subir en los peldaños, supongamos que yo tengo la función de aceleración y hago una integral, entonces en ese momento yo encuentro velocidad. Y si subo, entonces ahora encuentro posición. ¿Qué significa? Que en estos tres conceptos básicos con que abre el libro para poder entender más o menos cómo se relaciona, sabemos que cuando vamos hacia arriba, estamos integrando. La famosa integral. ¿Qué es lo que quiero que tengamos en mente? Que las dos se relacionan y que si yo tengo una función y empiezo a derivar, encuentro aspectos relacionados a esa función como son las familias, ¿verdad? Las familias o las funciones heredadas. Y que cuando tenga cualquiera de ellas y hago integrales, entonces empiezo a regresar ese proceso. ¿Por qué? Porque en este primer paso sería la primera integral, ¿verdad? ¿Verdad? O integral de primer orden. Y luego, si hago una siguiente, sería una integral doble o una segunda integral, dependiendo de cómo nosotros vayamos. ¿Qué pasa acá? Que eran las derivadas, ¿verdad? Cuando nosotros derivamos, entonces si teníamos posición, hacíamos la primera derivada y si ya teníamos la velocidad, hacíamos la segunda derivada. O en cualquier ejemplo, ¿verdad? No necesariamente en ejemplos físicos, pero si ustedes tenían una función y bajaban así en su primera derivada, si tenían esa expresión y volvían a hablar así en una segunda y empezaban a bajar, empezaban a llegar según lo solicitado de cada aplicación. Ahora, al contrario, si voy de esa expresión final y empiezo a subir, entonces tengo integrales. Y si se dan cuenta, el orden es inverso, ¿verdad? Porque aquí yo ya tengo, de abajo tengo mi primer integral, mi segunda integral, y así voy hacia. Aquí la pregunta del caso sería, ¿ustedes lograron hacer segundas derivadas? Eso sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces sí comprenden más o menos cómo se comporta la derivación. La antiderivada, entonces, viene al contrario, viene en sentido opuesto, viene hacia arriba, viene regresando a las expresiones originales. Su parte aplicativa es en muchos aspectos, pero a donde uno realmente puede ver el comportamiento de las integrales y por eso es que el libro empieza por ahí, es en los objetos, en los sólidos, cómo nosotros construimos sólidos y cómo se comportan. Por ahí es que ya uno ve más de forma palpable el concepto de integral, no significa que no se va, no, pero visualmente es de mucha ayuda. ¿Qué es lo que tenemos también? Que nos va a servir para todos los aspectos en que nosotros querramos encontrar una función. Y al inicio, esto se llama antiderivada, como ya les decía, la antiderivada es... Como antiderivada, tenemos algunas fórmulas, algunos elementos que nosotros necesitamos conocer. Porque el comportamiento básico que yo les estaba diciendo con posición, velocidad y aceleración es más o menos esto, ¿verdad? Es una función que va teniendo diversos comportamientos que a nosotros nos permiten encontrar de manera adecuada de manera adecuada expresiones, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo nosotros podemos hacer corrimientos, podemos hacer familias y que esos elementos nos ayudan para poder concretar un objeto. Cuando nosotros tenemos objetos y una simple rotación de un objeto, o sea, significa agarrar un objeto y hacerle un cambio posicional, lo que va a implicar es tener nuestros conceptos fundamentales de rotación, ¿verdad? Del movimiento de las expresiones. Y por ahí es que las derivadas empiezan a aparecer, ¿verdad? Ahí es que empieza el concepto de ahora necesito regresar un paso. Si ya estoy en esta función, ¿qué pasa si la regreso a su estado anterior? En química hay unas aplicaciones muy bonitas que lo que hacen justamente es eso, cuando integramos, ¿no? Es regresar a los estados anteriores de comportamientos de bacterias y cosas como esa, ¿verdad? Ya que tenemos este concepto ahí de que la integral viene como contrario a la derivada, ¿verdad? Como todas las expresiones matemáticas, ¿verdad? El contrario de la suma es la resta, el contrario de la multiplicación la división, de la exponenciación la radicación, ¿verdad? Así como en matemática siempre tenemos la doble opción porque siempre ha sido necesario que si llegué a un segundo punto pueda regresar igual a las derivadas, ¿verdad? El que va acompañando a la derivada es la integral como su función inversa, ¿verdad? Entonces van a ir siempre de la mano conceptualmente y a nosotros nos interesa hacer ese estudio, ¿verdad? El elemento del estudio de la antiderivada. Ya que llegamos más o menos al concepto de antiderivada aparece algo que nosotros llamamos constante arbitraria. Cuando integramos nosotros agregamos a esa integral algo que diga más C y eso va siempre en las integrales que sean indefinidas. Hoy vamos a ver esos dos conceptos de definida e indefinida. Esta constante, ¿verdad? Esa constante arbitraria lo que me permite en las integrales es que nosotros es que nosotros tengamos casos particulares. El problema cuando nosotros integramos es que a veces no tenemos todo el concepto de dónde venía esa derivada o esa expresión y con una sola función que nosotros tengamos podemos hacer n sustituciones. O sea, puedo evaluar en diversos puntos y con esa evaluación de diversos puntos poder encontrar ejemplos y resultados diferentes. Entonces, cuando uno integra lo que hace es que hace una integración general y cuando hay una integración general uno le agrega esta constante arbitraria y cuando uno hace integraciones muy específicas le llama integrales definidas que ya es un caso particular el que uno está abordado. Pero entonces aquí esta constante le vamos a poner siempre más C y ustedes la van a ver en libros o en video tutoriales o en cualquier lado que ustedes encuentren que van a encontrar esa C que está a la par y uno muchas veces se pregunta pero ¿y qué significa esa C? Bueno, esa C significa caso particular o evaluación particular. Nosotros aquí le podemos llamar evaluación particular. particular. Lo que implica es un caso específico y lo que yo vaya a hacer en esa integral le corresponde a ese caso. Y entonces este más C cuando yo ya lo conozco cierro el ciclo y hago puntual una respuesta. Si yo no conozco la C solo la dejo indicada y le digo bueno esta función más una constante y ahí queda de forma general. Si ya evalúo entonces tengo un caso particular. Eso es lo bonito en la integral ¿verdad? Que nos permite dejar escrita una expresión sin tener todo el parámetro bien definido o sea sin tener todos los datos completos de una aplicación en particular. Yo puedo hacer una integral. Y ya cuando me dice mire esta expresión ahora aplique a este problema en particular entonces esa C cobra vida y ya se hace con un valor y nos permite generar un nuevo comportamiento de la expresión de la integral. Ese concepto de C es básico que nosotros lo tengamos ahí en mente ¿verdad? Que cuando hacemos la integral debemos de colocarle más C y ese más C nos va a generar una posibilidad de poder trabajar con esa función para muchos casos en particular. Entonces siempre ahí tengamos en mente estas semanas que el más C lo vamos a estar agregando. Vamos a estar agregando ese más C para poder trabajar de manera adecuada y puntual. al igual que en las derivadas existen fórmulas de antiderivación ¿verdad? Que son las que abren lo que nosotros llamamos integrales. Se ven extrañas pero en realidad son como las que ustedes trabajaban en derivación ¿verdad? Lo único que hacen es lo contrario. ¿Qué me dice la función de antiderivada? que yo tengo sumas o restas aquí apliqué mole un más menos y que puedo trabajar esas sumas o restas de forma separada ahorita al inicio después ya hay casos en los que necesitamos trabajarlas juntas ¿verdad? Pero ahorita podemos separar la expresión en dos funciones diferentes ¿verdad? Trabajar la primera expresión y luego trabajar la segunda y unir únicamente sus resultados que cuando yo tengo constantes ¿verdad? Esa constante queda fuera de la antiderivada y yo hago la antiderivada únicamente de la función ¿verdad? cuando ustedes hacen derivadas también sacan la constante derivan y luego solo la multiplican ¿verdad? Muy similar y la que nosotros usamos recurrentemente la la fórmula de antiderivada que aparece con mayor frecuencia es la tercera en donde nos indica que hay una variable y que esa variable está elevada a un exponente que no es menos uno esa es esa es la única restricción que ese exponente no es menos uno en cualquier otro exponente ¿verdad? menos dos menos tres menos cien lo que sea o puede ser exponente uno dos tres y hacia arriba el exponente que no puede ser es exponente menos uno ¿verdad? porque ahí nos genera un cero y ese no es ese es otro caso particular ¿verdad? entonces la antiderivada que uno más utiliza la más frecuente es esta que uno tiene una variable elevada a un exponente y cuando uno hace la antideriva o hace la integral dependiendo en el momento en el que uno esté agarra la base y al exponente le suma una unidad y esto lo divide entre el mismo exponente resultado entre el n más uno que es una división entonces se vuelve una una fracción ¿verdad? dependiendo de de cómo nosotros tengamos el ejercicio si recordamos cuando hacemos la derivada ustedes le restan un grado al exponente ¿verdad? le restan menos uno bueno pues aquí habría que esperarlo ¿verdad? ahora si en la derivada resté ahora entonces en la en la en la antiderivación le voy a sumar entonces le coloco más uno cuando ustedes hacían la derivada de x al cuadrado por ejemplo esa derivada es dos x ¿por qué? porque le restaron el cuadrado uno y bajaron el dos eso era eso es el típico movimiento de la derivada pues ahora el típico movimiento de la integral es este agarro la base y le sumo una unidad este 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 caso de la de la función es el básico y es el que con mayor recurrencia aparece el que aparece también muy frecuente es cuando nosotros tenemos en este caso cocientes cuando tenemos fracciones y la integral o antiderivada de una de una fracción de este tipo específico de este típico porque cuando ya hay fracciones algebraicas ya las fracciones algebraicas se se hacen por métodos específicos de integración que todavía no estamos en ese momento todavía no estamos en ese en ese tema pero así con con fracciones sencillas en donde tenemos un valor unitario dividido una expresión ¿verdad? dividido una variable la antiderivada de esta forma es un logaritmo de x y lo interesante es que para el exponencial ¿verdad? para el el valor de Euler cuando es Euler a la x la antiderivada es Euler a la x no se le coloca ni fracción ni se le suman exponentes no le pasa nada ¿verdad? entonces E a la x E a la x no 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 tiene cambio en las integrales esa esa expresión es un caso muy específico en el que nosotros no no tenemos movimiento de la función entonces si ustedes le dicen integral de E a la x E a la x no pasa nada ¿verdad? no sufre ningún cambio con respecto a su expresión original ya cuando está acompañada entonces ese es otro es otro caso ¿verdad? es otro sentido el que nosotros tenemos pero ahorita en la primera entrada y acercamiento a estas expresiones no le no le pasa nada aquí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar ¿ustedes habían trabajado esta tabla de fórmula? de antiderivación ¿o la habían visto? no no ok no ingenio muy bien ok va perfecto entonces hagamos un par de un par de ejemplos ok veamos entonces este este un par de ejemplos que nos que nos lleven estos estos elementos ok dice encuentre encuentre la antiderivada más general de cada una de las funciones siguientes y ya nos dan funciones ¿verdad? las funciones ya nos permiten entonces trabajar y empecemos a hacerlas la antiderivada de seno de x ya tenemos aquí una una expresión ¿qué significa? que que debo de hacer esa antiderivada y cuando yo le llamo antiderivada lo que hago es escribirle de de sobre la variable ¿qué variable es esta? es una variable x entonces le escribo la derivada con respecto de x así lo escribo miren ustedes y aquí ya estoy escribiendo en forma de antiderivación ustedes me van contando si les van quedando dudas si esta variable fuera y pues entonces le escribo abajo de y si fuera h entonces de h entonces este este valor que acompaña en la parte inferior va de acuerdo a la variable que nosotros tengamos en el ejemplo ¿verdad? si es y si es h si es k cualquier cualquier letra que tengamos en este caso nosotros tenemos que acompañarla de la variable justo a la par le coloco seno de x y ahí acabo de escribir que voy a hacer una antideriva y aquí a lo que me corresponde es solucionar y esta estas tres que están aquí van por método general o sea por las fórmulas que nosotros acabamos de tener ¿cuál es la antiderivada de seno? bueno entonces regreso a la tabla y busco la la expresión por eso es que ahorita son sencillas ¿verdad? busco la expresión ah bueno si la función original es seno su antiderivada es menos coseno ah bueno entonces yo digo ah ok ya sé cuál es su antiderivada y le digo menos coseno entonces la antiderivada de esa expresión es menos coseno de x y esa es su respuesta ojo estamos iniciando ahora estamos iniciando y estamos abordando ejemplos muy sencillos para comprender la utilización de las tablas en el otro me dice 1 sobre x otra vez coloco d sobre dx porque vuelve a ser x la variable aquí la variable sigue siendo x por eso es que me escribí x si fuera otra letra le escribo otra variable 1 sobre x y este caso en particular ya lo habíamos platicado ¿cuál es la expresión? es un cociente básico dice que es 1 sobre x logaritmo natural de x entre valor absoluto ok entonces la solución de este ejercicio sería logaritmo natural de x entre el valor absoluto y aquí hay un caso general que me dice d sobre d x de x a la n cuando n no es menos 1 está bueno lo que me va a llevar aquí es a la fórmula general vea esa esa la intención de ese ejemplo que me dice que a la n le sume 1 y que la divida entre n más 1 concretamente vamos a hacer ahorita un ejemplo adicional porque aquí todavía no se ve mucho cómo se aplica la fórmula pero supongamos que ese esa f de x fuera x a la cuarta supongamos que esa fuera la expresión ¿cómo lo soluciono? ah bueno le escribo d sobre d x de x a la cuarta y lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula lo que yo escribí ahí es justamente esta fórmula ¿no? porque el ejemplo general ahí no lleva aplico la fórmula y entonces yo digo ah bueno copio la base en este caso es x al exponente le sumo 1 y lo divido entre el exponente más 1 pero no se queda así ¿verdad? hay que trabajarlo no lo tengo que dejar indicado lo tengo que trabajar entonces aquí uno sabe que esto me dio x a la quinta entre 5 y esa ya es la respuesta de esa integral ¿verdad? de esa antiderivada bajo este concepto pero es esa ya es la base de la integración ¿verdad? regularmente el paso del centro que yo acabo de escribir este paso de 4 más 1 entre 4 más 1 uno se lo salta o sea dice integral de x a la cuarta cuarta a x a la quinta partido así ¿verdad? lo hace como mental pero ahorita al inicio sería bueno que por lo menos ahorita en los ejercicios de antiderivación nosotros escribamos el paso intermedio por lo menos en este en este ejemplo ok y el más c dice ah va en este en este de acá como todavía estamos en los conceptos iniciales acá aquí si se dan cuenta la antiderivada particular todavía no contempla el más c cuando ya tengamos la integral como tal que es el símbolo integral entonces si le agregamos el más c es que aquí todavía estamos subiendo poquito a poquito ¿verdad? aún aquí cuando ya nos indica que va a llevar una c las tablas las tablas específicas todavía no contemplan esa c ¿verdad? entonces por eso es que no las he colocado pero muy buena pregunta ahí por el chat compañeros excelente pero por eso no la he colocado ¿verdad? se fue al final de la presentación y esas ya son derivadas esas no todavía no se fue un clicazo ahí ok entonces ahí nosotros tenemos la respuesta de nuestros primeros tres ejemplos que si se dan cuenta es de ir y poder utilizar las tablas la tablita esta esta básica la tabla que nosotros tenemos vamos a hacer de acá un uno o dos ejercicios así rápidos ustedes van a hacer el resto de tarea ¿no? pero voy a hacer un par de ejercicios para que ustedes vean cómo se aplican las las reglas ¿verdad? las las reglas de derivación porque ya de ahí vienen integrales si gustan lo que voy a hacer es que voy a agregar una diapositiva en blanco para poder escribir los ejercicios que que vayamos a hacer una dos vamos a agregar ahí está entonces hagamos el primero el más pequeño digamos de esa manera para esto hay mucho que hacer o sea estos mismos diez ejercicios que nosotros tenemos aquí que ahorita vamos a hacer varios se pueden hacer por múltiples formas de integración pero ahorita el concepto que nosotros necesitamos aplicar por si alguien ya sabe integrar ¿verdad? el concepto que nosotros tenemos que hacer es antiderivaje por ahí estamos iniciando ¿verdad? si vamos a ver integrales pero ahorita en estos ejercicios el concepto es de antiderivaje Franklin no todavía no está visible la presentación en plataforma porque corresponde a la otra semana pero si se las voy a poner visible ahorita que colguemos voy a ponerles visible la presentación entonces vamos el primero es el más sencillo trabajémoslo de esa manera x menos 3 esa es la expresión la que tenemos x menos 3 entonces voy a ir y voy a escribir la expresión como tal si vengo y digo f de x es igual a x menos 3 y quiero hacer ejemplos porque si entendemos bien lo que es antiderivación y cómo funciona el jueguito de la base en las integrales cuando lleguemos posterior a los métodos nos va a ir muy bien ¿oyeron? entonces ¿cómo escribo esto? para escribirlo en antiderivación si quieren coloquemosle aquí el concepto que ahorita estoy en antiderivada lo que tengo es que escribir recordando que aquí hay un menos yo puedo dividir esto en dos segmentos entonces le voy a colocar d sobre d x este de aquí menos d sobre d x d3 ¿verdad? ahí aquí ahí acabo de aplicar la fórmula de integración de antiderivada que es el el segundo elemento ¿verdad? el que ustedes tienen aquí este en el que yo puedo dividir y eso se aplica para sumas y para res ¿verdad? entonces ese ese elemento es el que acabo de aplicar la antiderivada de x en estos en estos ejercicios les voy a pedir que hagamos los pasos solo para tener afinado en mente lo que pasa y entonces sería x 1 porque ahí hay implícito un 1 ¿verdad? 1 más la constante que me solicitaba dividido entre 1 más 1 y en este caso la antiderivada se reescribe como 3 d de x que es lo que hice que como como nosotros sabemos las constantes pueden salir de la derivación también pueden salir de la antiderivada y yo la puedo colocar antes de este de este segmento y hacer la antiderivada de esta expresión lo curioso de esta antiderivada de esta antiderivada es que nosotros si podemos agregarle la variable cuando a ustedes les quede un dato como el que yo tengo escrito y que les quede una una constante y que a la par de esa constante ustedes tienen el d sobre d x o con la variable que sea eso lo que va a regresar cuando aplican la antiderivada es que regresa la variable original y la variable original es x entonces vean este vean que pasa x de 1 más 1 sería x al cuadrado entre 2 menos 3 y la la antiderivada de esta expresión que dice d x se convierte en la variable ese segmento se convirtió en x y esa es su antiderivada entonces aquí hay que tomarlo en cuenta que este específico segmento en donde yo tenía d sobre d x este segmento se convirtió en la variable cuando nosotros hacemos la antiderivada este es el resultado ahí ya tenemos el resultado x al cuadrado entre 2 menos 3x ese es ya mi resultado de mi primer ejemplo ¿verdad? de mi primer ejemplo ahí básico con respecto a la aplicación de las de las fórmulas aquí hago una pausa y pregunto si tenemos dudas con este primero todo bien vamos bien ahí me empiezan a escribir en el chat también todavía no muy bien regresemos entonces y tomemos un un ejemplo más un ejemplo más vamos a ver cuál cuál está interesante ah bueno miren pues este de aquí por ejemplo que es de dos paréntesis se trabaja de diversas formas pero aquí lo que yo tengo que hacer es hacer el producto de los de los dos paréntesis eso es lo que a mí me toca ¿verdad? x por 2x x por menos 1 luego 1 por 2x y más 1 por menos 1 eso es lo que me toca aquí porque todavía no tenemos todos los todas las formas de hacer integrales ¿verdad? entonces aquí me toca hacerlo prácticamente a mano igual que en este igual que en este de aquí aquí hay dos paréntesis que dicen 2 menos x es una es una diferencia de cuadrados entonces tengo que hacer la diferencia de cuadrados y ya que tenga esa diferencia de cuadrados le aplico todavía la multiplicación de la x entonces ¿qué voy a hacer con estos? y luego separar las las fórmulas ¿verdad? las fórmulas y trabajar vamos a hacer un par más para que no les queden muchos pero que tengamos la base este de aquí lo voy a dejar solo indicado solo para que ustedes vean cómo cómo se trabajaría este segundo es casi igual que el primero entonces vamos a vamos a trabajar ¿qué pasa si yo hago una multiplicación de este? me queda 2x al cuadrado menos x ¿verdad? hice este con este ¿no? 2x al cuadrado luego menos x luego este más 2x menos 1 ahí está esa multiplicación ¿verdad? ¿todavía puedo simplificar? pues sí ¿verdad? puedo simplificar ese menos 1 me quedo de la misma vista ¿puedo simplificar? sí sí puedo simplificar y puedo trabajar con respecto a la variable x entonces aquí vamos a ir aquí que era el menos 1 y yo vengo y puedo trabajar ¿verdad? entonces esto sería ¿cuál sería el resultado de esta? sería 2x al cuadrado más x menos 1 y a este 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 dato sería el que hay que antiderivar ¿verdad? eso es lo que va a pasar cuando ustedes tengan que hacer operaciones el otro de aquí hay que aplicar la diferencia de cuadrados ya que tengan la diferencia de cuadrados entonces ustedes aplican el el de la x de afuera ¿qué pasa cuando yo tengo expresiones y esas expresiones por ejemplo son fracciones que muchas veces las fracciones nos dejan un poquito ahí pensativos de cómo trabajarlas entonces vamos a resolver ese de arriba ¿verdad? vamos a resolver ese para poder las aplicar yo creo que hay más o menos de los dos lados diferentes entonces tal vez vamos a hacer las de aquí abajo un medio más tres cuartos de x al cuadrado un medio más tres cuartos de x al cuadrado menos cuatro quintos de x cubo menos cuatro quintos de x cubo y esto era f de x ¿verdad? ah que feo me quedó no quedó recto bueno entonces con eso ya nosotros sabemos que lo que podemos hacer es empezar a dividir nuestros segmentos no lo voy a dividir pero ustedes saben que es otro ok entonces venimos y aplicamos la forma base d sobre d x de un medio más d sobre d x de tres cuartos de x al cuadrado menos d sobre d x de cuatro quintos x cubo en realidad ustedes van a ver a muchos autores que todavía aquí a la par le colocan un corchete o un paréntesis también es buena práctica ¿verdad? para cuando uno hace alguna otra expresión si quieren en el posterior ejemplo le agrego los corchetes entonces por aquí ustedes van a ver muchos libros muchos autores que le agregan corchetes acá a la par ¿verdad? indicando ¿qué es el siguiente paso? que yo sé que todos los términos constantes pueden salir de la antiderivada aquí aunque esté escrito en fracción ¿verdad? está en cociente yo lo puedo sacar de la antiderivada y escribirlo como un medio de d sobre d x más tres cuartos de d sobre d x de x al cuadrado menos cuatro quintos d sobre d sobre d x de x al cubo ya después con la práctica ustedes desde el primer paso lo van a escribir así como lo acabo de escribir ahorita ¿verdad? pero tratemos de llevar el orden la antiderivada de esto ¿alguien quería hablar? sí ¿por qué le puso el x cubo después de la de d x? porque en este caso esta sí es una variable que está afecta a la antiderivada en cambio las constantes sólo se pasan a multiplicar el resultado entonces igual que el x cuadrado ese está después del d x lo que hice aquí compañeros fue reordenar mi expresión sacar los términos constantes de la antiderivada y quedarme en la parte interna únicamente con las variables entonces yo aquí tengo la antiderivada de esto es un medio y de de d x la antiderivada es x sólo recordándoles ¿verdad? si esto fuera de d y la antiderivada es y o sea es la la antiderivada de la variable o sea tengan siempre en cuenta que es con respecto a la variable que se esté trabajando luego me queda esto más tres cuartos y la antiderivada de x al cuadrado es x al cuadrado más uno entre dos más uno y aquí sí le voy a poner miren porque esto es una multiplicación del dato que yo ya tenía afuera por el dato que yo tengo adentro ¿verdad? aquí y luego menos cuatro quintos que va a estar multiplicado por el resultado de la antiderivada de x al cubo y cuál es la antiderivada x al cubo más uno entre tres más uno bueno hagamos entonces el resultado de esta expresión un medio de x ese ya estaba x al cubo ¿verdad? porque queda dos más uno por tres porque es una multiplicación y esto es en línea entonces me queda en la parte superior tres x al cubo y en la parte inferior me queda tres por el valor de cuatro que está en la parte de afuera y me queda doce ¿verdad? tres por cuatro doce menos x a la cuarta o sea cuatro x a la cuarta entre tres más uno cuatro y cuatro por cinco veinte lo que pasa aquí es que todavía es simplificable entonces lo vamos a llevar a su mínima expresión ahí ya está ahí la antiderivada ya está ya está hecha ahora falta simplificar y esa es una costumbre que siempre tenemos que tener que si todavía la expresión es simplificable la debemos de llevar a su mínima expresión de tal manera que esto sería un medio de x este tiene tercera y este tiene tercera esto sería x al cubo entre cuatro la simplificación de esto y este tiene cuarta y tiene cuarta entonces me queda x a la cuarta entre cinco y ese ya es el resultado de la antiderivada si se dan cuenta yo hice paso a paso o sea estoy haciendo paso a paso la introducción de las de las antiderivadas no significa que nosotros el curso lo vayamos a manejar a mano pero necesito que tengamos la base para comprender después que hace el software esa es la intención que tengamos toda la base y que después el software lo hace en un paso pero que sabemos conceptualmente qué fue lo que hizo y qué conceptos aplicó eso sí me interesa que lo tengamos muy clarito y muy muy sólido en nuestro en nuestro aprendizaje dudas con ese con ese ejemplo resuelto no hay género todo bien estamos bien ok vamos a hacer uno con exponente fraccionario para que para que vean cómo cómo se hace igual este aquí que dice dos raíz cuadrada o raíz cuadrada de dos este se va a trabajar como el que yo hice aquí miren por ejemplo este de aquí se trabaja como como dos y la raíz cuadrada al colocarla en exponente es un medio cierto ahí ahí tenemos que hice nada más ahí reescribir el ejemplo no lo he hecho en antiderivada solo les estoy escribiendo cómo se trabajaría que todavía no tenemos la fórmula o la o la forma de trabajar una raíz cuadrada ahorita entonces no hay problema yo puedo trabajarlo con un exponente fraccionario porque ahorita vamos a resolver uno de exponente fraccionario entonces este es siete x a la dos quintos 7x a la dos quintos más 8x a la menos cuatro quintos más 8x a la menos cuatro quintos bueno ahí está mi expresión ¿verdad? ese es el el ejercicio ahora lo trabajamos si decimos y aquí voy a usar los corchetes para que ustedes vean cómo lo pueden encontrar con diversos autores porque aquí hay mucho de que también ustedes van a tener que leer o buscar ¿cómo lo puede escribir un autor? por ejemplo lo puede escribir de la siguiente manera le puede escribir d sobre dx y van a ver que le coloca un gran corchete y dentro del corchete escribe toda la expresión 7 acá este 5 en más 8x a la menos cuatro quintos ustedes lo pueden ver escrito así en algún documento eso es perfecto es válido ¿qué otra forma? miren ni estoy haciendo la antieriva solo estoy explicando las posibles formas en que lo pudieran escribir ustedes o ver escrito la otra forma que lo pueden escribir es separando esto en corchetes pequeños d sobre dx un corchete que solo tenga el primer elemento luego más d sobre dx y otro corchete pequeño que tenga este elemento ahí ¿verdad? entonces y yo que lo estaba escribiendo así como está el segundo solo que sin los corchetes indistintamente la forma en que ustedes lo apliquen lo que deben de hacer es que tienen que ser ordenados esa es la clara ¿verdad? de cómo nosotros tengamos el concepto del trabajo de la expresión lo que voy a hacer entonces voy a seguir esta forma que yo no había usado pero para poder ejemplificar la completa voy a sacar el 7 porque es un término constante entonces decimos d sobre dx dx a la 2 quintos y ahí tal vez ya se ve más claro de dónde salió el 7 que se salió del corchete por ser un término constante y que tenemos aquí adentro todavía la variable ¿no? de este voy a sacar el 8 d sobre dx y le voy a colocar x a la menos 4 quintos ahí ¿verdad? ya lo tengo escrito ahora hagamos su antiderivada la voy a hacer aquí en otra columna y le voy a colocar que esto es 7 y la antiderivada de la parte de adentro sería x a la 2 quintos más 1 entre 2 quintos más 1 ahí si se dan cuenta cambia un poquito la forma de escritura la expresión ahora del otro me queda más 8 x a la menos 4 quintos más 1 entre menos 4 quintos más 1 aquí solo lo estoy dejando indicado ahorita lo vamos a trabajar ¿verdad? pero si se dan cuenta ya en la parte inferior también ha estado en fracción entonces ahora hacemos ok 7 7 y cuánto es 2 quintos más 1 eso son 5 7 7 quintos solo confirmenmelo porfa vamos a sacar nuestra calculadora solo solo confirmenme porque sería feo equivocarnos pero yo digo que son 7 quintos si ok entonces son x ¿verdad? x elevado a las 7 quintos entre 7 quintos y ahora más 8 y menos 4 tercios más 1 es menos 1 tercio entonces sería x a la menos 1 tercio y aquí es menos 1 tercio también ahí no está terminado el ejercicio ahí todavía falta operarlo en la parte de afuera creo que alguien me quiere hablar ingeniero el el exponente está equivocado es menos 4 quintos ah el de arriba ah no es tercios ok entonces hagámoslo con menos 4 quintos gracias menos 4 quintos más 1 es 1 quinto no era tercios bien pues ya ya ni yo me entiendo mis numeritos entonces esto es quintos ok y es aquí ya regresamos la plana ok entonces era menos 4 quintos más 1 es 1 quinto entonces agreguemosle 1 quinto gracias 1 quinto 1 quinto y 1 quinto bueno ahora ahí no ha terminado ¿verdad? nosotros tenemos que simplificar esta expresión ya salimos de la antiderivada sí ahora lo que lo que corresponde es algebraicamente trabajar unamos entonces esto y me queda esto que es 7x 8x a la 7 quintos entre 7 quintos más 8x a la 1 quinto entre 1 quinto lo escribí así porque ahora lo que quiero hacer es ley de de extremos y de medios o el famoso zanguchito ¿no? para que no quede esto en la parte interior así de esta manera ¿qué es lo que hacemos cuando cuando tenemos esto de acá? le agregamos un 1 abajo y hacemos este con el que esté hasta acá y este con el que esté adentro ¿verdad? eso es lo que hacemos entonces aquí si esto es 5 es 5 por 7 me da 35x a la 7 quintos entre 7 y este también con ley de extremos se va 5 por 8 en 40 x a la 1 quinto entre 1 ¿no? lo voy a dejar indicado ahí solo solo por el momentito ¿verdad? solo para que vean que ahí apliqué extremos este tiene séptima ¿verdad? 35 entre 7 son son 5 entonces la simplificación de este ejercicio sería 5 x a la 7 quintos más y aquí ya no tiene sentido volver a escribir menos el partido 1 ¿verdad? entonces tiene 40 x a la 1 quinto y esa sería la respuesta si se dan cuenta se hizo grande pero porque he venido aquí paso a paso haciéndolo y ya tenemos nuestra antideriva nuestro concepto de antideriva para poder trabajar ¿cómo ven este ejercicio? aparte de que le había cambiado en 3 al 5 ¿cómo ven el proceso? yo solo tengo duda con el que había colocado anteriormente ingeniero el ejemplo anterior el que dice raíz de 2 nada más ah muy bien así que le damos la mirada a ese ok de ahí alguien más me dijo todo bien en el chat si alguien tiene dudas por favor esa es la intención de que estemos aquí ok ahora entonces seguimos este pequeñito era el 9 ¿no? el 2 a la 1 medio ok entonces aquí me queda si quieren lo voy a resolver aquí porque este es chiquitito este me queda d sobre dx de 2 a la 1 medio al hacer esto sabemos que el 2 a la 1 medio va a salir de la antiderivada y me va a quedar 2 a la 1 medio de d sobre dx ahí no le pasó nada a la 2 a la 1 medio ¿verdad? entonces la antiderivada de d sobre dx x entonces me queda 2 a la 1 medio de x esta ya es una respuesta ahí ya ahí ya está resuelto ahora por formalidad cuando nosotros tenemos exponentes y si queremos regresarlo a una radical su otra respuesta sería raíz de 2 entre x estas dos respuestas son iguales solo que escritas de manera diferente ahí hasta la la antiderivada lo único que yo deseo que ustedes empiecen a trabajar los radicales en exponente porque más adelante se pone interesante el radical ¿no? entonces mejor de una vez acostumbrarnos a llevar al radical al exponente porque si no lo que les hubiera dicho es nada más saquen el saquen esto del d de x y obtenemos en el primer paso pero es solo preveyendo el futuro ¿no? lo que lo que viene después ok bueno entonces miren pues ya hicimos el el 1 si ya lo hicimos hicimos el 1 hicimos el 3 hicimos el 7 hicimos el 9 y este y este de aquí es digamos ya hice aquí la aplicación y este lo vamos a lanzar aquí solo solo así a la vista vamos a ver si ya me siguen en en esta en esta antiderivada solo por vista vamos a ver si ya vamos ahí con lo practicado el día de hoy este de aquí sería x al cubo entre 3 o sea que la el resultado de ese primero es dos tercios lo escribí muy arriba pero lo vamos a dejar ahí es dos tercios de x al cubo más x al cuadrado entre 2 menos x esa la esa la antiderivada de esa expresión de esta de la número 5 si si ven de donde salió lo que yo acabo de escribir si genero todo bien si si va es que es que miren pues estos ejercicios los vamos a trabajar así de a detalle con proceso pero después lo que uno hace es eso que yo acabo de hacer ve el ejercicio y y le da verdad le entra de directo a la a la solución porque uno ya como mentalmente va viendo el proceso entonces les quedan cinco les queda del 2 al 10 pero solo la columna eh derecha verdad la columna derecha para que ustedes lo lo trabajen eso ya es trabajo de la semana no les estoy diciendo que ahorita ahorita no tienen dinero esto es trabajo de la semana ok y ya con ello nosotros tomaríamos el tema el segundo tema que es de la mano de lo que acabamos de ver solo que aquí ya le llamamos integrales ¿verdad? entonces cerramos el tema de Antiribas que es la base de donde viene todo ¿verdad? de donde surge todo nuestro nuestro cálculo integral ya que le llamamos integrales que es nuestra segunda parte del día de hoy sabemos que cuando ya hablamos de una integral el concepto fundamental es que es una suma es una suma de pequeños segmentos y dice esto indica que hay que terminar en igual a n que empieza en m ¿verdad? y que es una sumatoria el concepto de sigma el sigma se llama este símbolo ¿no? este símbolo al que le estoy pasando ahí encima el mouse el concepto de sigma siempre que aparezca indistintamente el área matemática en la que usted significa sumatoria y lo que nosotros ahora tenemos con sigma es que va desde m hasta n eso es en matemática pura y nosotros en cálculo a esos dos elementos les llamamos límites le llamamos al primero al que está abajo le llamamos límite inferior y al que esté arriba o sea a dónde va a ir a terminar le llamamos límite superior ¿qué implica? que viene conceptualmente de que cuando nosotros integramos es una sumatoria una sumatoria de pequeños segmentos como los que yo ya tenía en esta presentación lo que estaban viendo en la fórmula en la que yo acabo de escribir límite superior y límite inferior es que la integral hace que para cada elemento para cada segmento que nosotros tenemos para cada uno de estos es un pedacito es un área es un pequeño segmento aquí aquí donde estoy escribiendo y que lo que hacemos es un barrido del objeto o del espacio que nosotros tenemos en donde cada uno de estos tiene su propio valor y que al sumar cada pequeño segmento encontramos el área de ahí viene el concepto y el concepto de integral es el área bajo la curva ese es el concepto el área bajo la curva por eso es que todo empieza en cálculo de áreas que es el área bajo la curva un espacio que nosotros tenemos para el análisis matemático ese espacio puede ser en dos dimensiones o en tres dimensiones de cuatro en adelante es conceptual muchachos o sea hay muchas cosas que se trabajan conceptuales pero para nosotros en cálculo formal existen lineales que es en una dimensión en área que es en dos dimensiones y en sólidos que es en tres dimensiones esos son nuestros tres campos de acción lo demás es conceptual y va más orientado a la programación que a la matemática donde ya puedo tener n n ámbitos de acción pero aquí nosotros estamos en lo real y lo concreto y solo tenemos tres lineal áreas y volúmenes que son los sólidos que tenemos entonces cuando llegamos al concepto de integral lo que estamos buscando son segmentos barridos de segmentos que a nosotros nos permiten encontrar el recorrido de una función por medio de una sumatoria lo que hace la integral es que este ancho al ancho de estos pequeños segmentos a ese ancho nosotros le llamamos x conceptualmente es tan pequeño como se pueda y sabemos que en estos elementos van a haber picos que se quedan por fuera pero que la matemática me dice que cuando yo tengo segmentos iguales el pico que está afuera va a ser del mismo tamaño del piquito que yo dejé adentro sin trabajar esto es por medio de ángulos inversos o ángulos complementarios en algunos otros temas se le llama de esa manera donde yo hago un corte y que el segmento que me quedó del lado exterior es el mismo segmento que me quedó del lado interior del mismo elemento viene ahí o de la mano de estadística cuando uno hace histogramas es lo mismo solo que aquí le llamamos integrales y es un barrido entonces venimos y trabajamos acá y cuando hacemos ese barrido esa sumatoria de pequeños segmentos es que nosotros llamamos que hicimos una integral encontramos un área que está recorriendo un espacio y su base conceptual es esta fórmula en donde yo tengo un cambio entre un límite inferior y un límite superior y que tengo una función que está siendo evaluada para cada segmento y eso se convierte en una suma en una suma de pequeños trocitos que me dan a mí el área y eso es el concepto básico de lo que ya es es gráficamente una integral el área bajo la curva que a nosotros nos sirve para encontrar un segmento entre dos funciones o una función y un eje o después entre tres funciones aplicaciones para integral hay muchas lo que a mí me ayuda geométricamente son las más palpables en donde ustedes por ejemplo vienen con el concepto de si tienen ley de senos y cosenos en mente o ahí en el recuerdo en donde esas leyes a nosotros nos servían para relacionar puntos distancias pendientes mucho de eso tiene que ver con con integrales en donde al encontrar los espacios que se encuentran entre los objetos podemos hacer cálculo de materiales de tiempos de si un objeto puede estar dentro de otro objeto si puede contener cierta cantidad de líquido o de masas en fin ya teniendo un espacio calculado nosotros lo podemos llevar a cualquier aplicación entonces ahí esto va a ser interesantísimo ¿verdad? el llegar a la parte de la de la integral ya que sabemos de dónde viene la integral y que son pequeños trozos que es una sumatoria entonces las integrales se dividen en dos segmentos integral definida e integral indefinida y aquí sí ya estamos en el tema de integrales ok parece extraño parece raro digámosle de esa manera ¿verdad? pero pero las integrales definidas lo que tienen o su principal característica es que cuando nosotros trabajamos con la integral en el símbolo de integral están los valores a y b ah bueno ahí no hemos platicado del símbolo de la integral el símbolo de la integral es este que está ahí en la parte interior es el que nosotros tenemos oh hice el rayoncito en otro lado es que no he encontrado el mouse es el que tenemos ahí si se borró no se quiere borrar no le dan caso a salientes es el que tenemos ahí en a menos b ese ese símbolo es el que nosotros tenemos aquí este es el símbolo la integral integral el de arriba es su límite superior y el de abajo es su límite inferior si nosotros vemos a la par tiene el símbolo de sumatoria que ya habíamos platicado entonces es lo mismo de la fórmula anterior de esta forma lo mismo lo único que ya aquí está trabajada de forma integral ¿qué significa una integral definida? que a a b tiene sentido que nosotros estamos llevando esa expresión de un punto original a un punto final entonces aquí ya que la teoría ahí está y también le van a tener que dar una leída para terminar de afinar conceptos cuando ya tenemos esta integral definida entre a y b lo que no sucede es que ya podemos integrar de acuerdo a un espacio cerrado y a ese espacio cerrado se le llama que es una forma continua ya es un espacio entre a y b luego repito límite inferior límite superior l y ls ya tengo que voy desde un lado hasta el lado final y con ese pequeño espacio cerrado yo puedo trabajar ya conozco ese espacio se llega a que conceptualmente es una sumatoria que nosotros en el en el curso ya aquí en este lado ya no lo vamos a trabajar como sumatoria sino como integral ¿verdad? ese es el objetivo que podemos tener símbolos que van fuera de las integrales ¿verdad? y que la integral necesariamente necesita un cambio un cambio por eso es que aquí dice que si el punto a es igual al punto b la integral es cero porque el cambio posicional es cero entonces si ustedes tienen una integral definida que les dice va desde 3 hasta 3 se quedó en el mismo segmento automáticamente esa integral vale cero porque para que nosotros integremos debemos de tener un corrimiento o sea tenemos que tener un desplazamiento un cambio de posición y a esto nosotros le llamamos delta o sea tengo que tener un delta que me lleve desde un punto hacia el otro y si yo no tengo ese cambio entonces lo que va a pasar es que yo no tengo forma de integral y esa integral vale cero o sea no hay espacio integrable por eso es que acá me indica que vale cero la la integral ¿verdad? entonces ese para que lo tomen en cuenta ahí y que si no hay un cambio ¿verdad? si no hay un cambio esa integral va a valer cero y lo otro de acá es que me dice que la integral es idéntica si yo le coloco suma o resta pero a lo que hay que ponerle atención es a los límites miren b a a b el entendido de al final cuando uno llega a las aplicaciones si no tiene un sentido de desplazamiento es un valor absoluto o sea es un ir o venir me da lo mismo ¿verdad? doy un paso hacia adelante o un paso atrás pero el valor absoluto es un paso de desplazamiento eso también se toma en las integrales que yo puedo ir de un lado al otro o de ida o de vuelta y que el espacio que recorrí es el mismo pero lo que cambia en las integrales es una forma de posicionar los los límites ¿verdad? es esa forma en particular que yo tengo que tomar en cuenta tenemos propiedades ¿verdad? y esas propiedades lo que me van a permitir a mí es poder trabajar al igual que en las antiderivadas de forma separada los elementos ¿verdad? esta forma separada y si se dan cuenta aquí está la misma que ya estábamos aplicando en las antiderivadas ¿verdad? está la misma ¿verdad? está la que sale C y trabajo de B a menos A está la que sale C y trabajo la función adentro está también la de la resta en fin empiezan a aparecer ya conceptos muy puntuales en el que empezamos a integrar y luego los ejemplos esta parte la ejemplificación ya no es para esta semana ya es para la próxima yo les voy a entregar hoy la presentación completa de esta y la próxima semana y ya la parte final de nuestro primer bloque ¿no? aquí está en esta presentación que yo tengo está todo lo que vamos a usar de aquí hasta el primer paso ya no hay más ¿verdad? para que si alguien ya tiene el ánimo en estas semanas o en esta semana que viene de empezar a avanzar investigar y ya tratar de tener algo más concreto para entender de mejor forma mi explicación de la próxima semana sería genial ¿verdad? esa es la intención por la cual yo les voy a dejar visible ya todo el contenido que viene ¿verdad? ya vienen propiedades vienen ejercicios estos no son para esta semana ¿sí? estos ejercicios no son para esta semana vienen los teoremas vienen más ejercicios vienen integrales indefinidas y vienen ejercicios y ejemplos de integrales indefinidas ¿a dónde los quiero llevar? a que la próxima semana vamos a arrancar nuestro curso a partir de aquí de las propiedades de la integral y tenemos que hacer ejemplos de integrales definidas que son estas vamos a hacer ejemplos también de integrales indefinidas pero lo que deseo es que ya ustedes le den una mirada en la semana para que ya no estemos tan desfasados en la explicación y que fluyamos un poquito más rápido ¿verdad? ya yo casi que estoy seguro que el 7 más o menos por ahí sería nuestro parcial entonces ya por eso es que lancé el contenido ¿verdad? para que todos estemos empapados del tema también la intención la otra semana es resolver ejemplos de forma manual un ejemplo manual para que ustedes vean cómo va y nuestro curso va hacia el uso de software entonces los demás ejemplos ya van por software igual en las indefinidas uno o dos ejemplos a mano y luego los demás por software ¿verdad? o sea no crean que vamos a seguir a mano ¿verdad? sino que si la base la necesito a mano para poder entender qué pasa porque después uno no sabe ni qué hacen los software ¿verdad? tiene la respuesta pero ¿qué hizo? sabe entonces eso es lo que yo no quiero ¿verdad? que pasemos el curso sabiendo que el software lo hace y que nosotros no tenemos ni idea qué es lo que hace el software no ese es el sentido del curso entonces para ir aterrizando el tema de hoy ¿qué les queda en la semana? les queda completar cinco ejercicios que son de antiderivadas ¿verdad? los cinco que yo no hice que es del dos al diez les quedan esos cinco ejercicios y les queda esto que ahorita vamos a regresar a esta parte de la presentación que yo estaba usando les quedan cinco ejercicios y darle una leída al tema de hoy sí la voy a subir al tema de hoy ¿verdad? al resto de lo que esté en la presentación denle una buena leída una mirada porque la otra semana sí terminamos toda la presentación que nos quedó hoy ¿verdad? ¿y qué más les va a quedar? esto el terminar esto regresemos entonces al tema esta tarea se las voy a ampliar la voy a ampliar para entrega para el día martes todavía ¿verdad? porque todavía vamos a darle una mirada ¿qué tenemos ahora? ok ya tenemos el concepto de que tengo dos funciones y que están restándose entre ellas ¿qué implica eso? que yo ya tengo el concepto de una antiderivada y esta semana lo vamos a trabajar con el concepto antiderivada y la antiderivada lo que me da es ese espacio el hacer el dibujo de estos pequeños segmentos que están uno a la par del otro y que lo que están buscando es una suma eso es lo que ya sabemos el día de hoy muy bien ¿verdad? ya tenemos ese concepto ya vimos la semana pasada cómo usar el software y calcular las regiones ya vimos cómo ingresarlo en en derive también ¿verdad? y ustedes tenían estos ejercicios la parte complementaria teórica y estos cuatro ejercicios de visualización y estos de trase de curvas yo voy a hacer uno solo para para terminar la parte que nosotros tenemos ingeniero tengo una duda perdón cuéntame por ejemplo en este caso para graficar las integrales pero como nosotros hemos visto cosen es y igual a x pero para hacer las x igual y cómo se grafica porque no me permitía el software x igual y en este de aquí por ejemplo en el ejemplo anterior 7 aquí lo que tiene que hacer es que tiene que despejar y o sea que tiene que hacer el despeje de y para poder encontrar la función que le grafique de manera adecuada yo lo que hice solo fue sustituir para que me caeran iguales pero creo que no es el propósito no no era el propósito pero qué buena su pregunta así por eso es que ando por aquí para apoyarles en la tarea el despeje no va a mano miren pues aquí alguien me preguntó en el chat que es software compañero desde la semana pasada estamos trabajando grafmática estamos trabajando derive 6 entonces voy a ir a derive y voy a agregar la expresión aquí por la por la pregunta de leonardo creo que fue quien me habló entonces x igual la voy a escribir x igual igual a y al cuadrado menos 2 y al cuadrado menos 2 ahí está la expresión la que tenemos aquí ¿no? bueno entonces si yo quiero despejar aquí hay algo que se llama resolver y hay expresión y sistema de ecuaciones entonces si ustedes le dan resolver expresión y le dicen que la quieren resolver para y en algebraico y le dan resolver lo que hace es despejarla y ya la tenemos despejada ¿verdad? entonces dice que hay dos una en más y una en menos porque como era cuadrática ¿verdad? entonces tengo dos expresiones una que va a dibujar el primer lado y la otra que va a dibujar el segundo entonces tengo y igual a menos raíz cuadrada de x más 2 entonces si yo ya voy a mi software y le digo que que voy a ingresar esta y igual a raíz cuadrada de x más 2 solo que aquí la raíz cuadrada es sqrt ya me dibuja el primer segmento este pedacito y si voy y hago la misma pero ahora en positivo me dibuja el otro entonces ya tengo mi expresión para ser evaluada en de forma normal digamos de forma explícita que era esta gráfica que nosotros tenemos aquí igual pasa con esta ingresamos la expresión pedimos que la despeje y ya vamos a encontrar la curva de color como fusia ¿verdad? entonces miren aquí ya nosotros tenemos si yo ya quiero integrar aquí ya puedo hacer espacios de integración entonces le puedo decir entre la primera y la segunda entre menos 2 a 2 supongamos solo por solo por ejemplificar y ya lo hace ¿ve? entonces aquí viene mucho muchachos de de usar software de de poder trabajarlo de conseguirse ahí un manualito yo voy a ir usando funciones pero yo hago cosas y el software tanto gramática como derive derive es un software muy completo hace de todo solo es de tener ahí un manual a la mano en el que ustedes mismos aprendan a decir bueno quiero hacer tal cosa ¿lo hará derive? y tal vez la mayoría de veces la respuesta va a ser sí sí lo hace solo hay que saber cómo ingresarlo o cómo calcularlo entonces espero haber ayudado ahí en esta parte de este Leonardo en cómo se ingresa y cómo lo podemos calcular sí estamos ingeniero muchas gracias excelente igual aquí en este ejercicio hay uno que hay que despejar ¿ve? este está en X hay que despejarlo para Y siempre que esté en X hay que despejarlo para Y para que nosotros podamos trabajar y cuando es cuadrático en este está sencillo pero hay veces que se complica la expresión de tal manera que el software nos puede ayudar a hacer esos despejos ¿qué necesito entonces? que hoy sí esta semana para martes terminemos estas expresiones ya sabemos que lo que estamos encontrando son áreas y que esa área lo que implica es que nosotros tenemos una integral y que estamos buscando pequeños segmentos que lo que están encontrando es el todo de lo que nosotros tenemos que trabajar voy a hacer esto este 13 solo para que lo veamos creo que nos va a ser muy beneficioso resolver ese 13 todo está bien en 5 minutos lo vamos a hacer Y igual a 12 menos X cuadrado Y igual a 12 menos X al cuadrado esa es la expresión aquí ya tengo una expresión y luego Y igual a X al cuadrado menos 6 Y igual a X al cuadrado menos 6 ahí está bien es esta expresión y lo que dice es trace cada una de las regiones encerradas y su área o sea que lo que nosotros necesitamos es el segmento que queda aquí entre el rojo y el celeste esta área de integración vamos a agarrar acá lo voy a venir aquí ahora el punto medular acá es los límites y esa es parte de nuestra de nuestro que hacer en la semana ¿no? ¿en dónde es que se corta? se corta desde menos 3 hasta 3 entonces yo le voy a decir ¿quién es la expresión que está arriba? la 12 menos X al cuadrado ¿cuál es la expresión que está abajo? la celeste X al cuadrado menos 6 y en ese orden lo tengo que colocar lo tengo que colocar superior e inferior y le voy a decir que va desde menos 3 hasta 3 ahí está el área ¿ve? eso es lo que ustedes tienen que hacer ¿verdad? calculan el área y el área dice que es 71.9954 prácticamente 72 ¿no? y ahí ya tienen su primer elemento sabemos que hay que hacer un Word cortar la captura de pantalla por favor en la captura de pantalla involucran que esté en la captura de pantalla esta ventanita ¿o bien? esta ventanita donde está el cálculo en gramática hay que agregar esa pantalla ahí al cuando lo coloquen en el Word que se vaya esta pantallita en captura va por refrescar lo que necesito es también necesito ir a derive e ingresar las dos expresiones ¿cuáles son? es esta solo por tenerla ahí de de referencia y es esta ok según lo que trabajamos y platicamos la semana pasada ¿cómo va la relación de estas dos expresiones? va en resta y la resta lo que me indica la resta lo que me indica es esto ah no es el anterior todavía es este ¿no? que voy del límite que esté arriba menos el que esté abajo y eso implica que no llevan las y igual sino que va solo la expresión y que luego le calculamos su integral definida ¿verdad? no hay para más el derive compañero lo siento entonces ¿quién es la expresión que va arriba? esta rojita y la rojita es 12 menos x al cuadrado ok 12 menos x al cuadrado entre signos de agrupación menos la expresión que está abajo y la expresión que está abajo es x al cuadrado menos 6 ahí está ingresada miren con signos de agrupación para que funcione bien y ahora le digo la integral definida y hoy ya sabemos qué significa definida significa que voy desde un punto a hacia un punto b y este punto a para este ejercicio es desde menos 3 hasta 3 que es donde donde se cortan las gráficas ¿no? entonces ya sabemos que que estamos seleccionando que es una integral definida y ya sabemos que es desde un a hasta un b límite inferior a muy bien menos 3 límite superior 3 simplificar me escribe la expresión que va desde menos 3 hasta 3 de estas dos funciones y me dice que el área equivale a 72 y nosotros ese 72 tomémoslo como 72 unidades pueden ser metros centímetros pulgadas lo que sea ¿no? y serían unidades cuadradas porque estamos hablando de un área aquí el software no me lo da la teoría como tal no me da ese concepto pero nosotros tenemos que empezar a llegar a colocarle la dimensional que son unidades cuadradas me dijo 72 grafmática me dijo 71 99 54 que habíamos dicho que era 72 y en ese momento coincide mi solución gráfica con mi solución numérica y estaríamos bien con todos los ejercicios y eso hay que hacer con todos ¿verdad muchachos? los solo tengo una consulta a la hora de trazar la gráfica y uno selecciona el área digamos que va a evaluar si uno no lo hace desde el punto de intersección queda incompleto ¿cómo saber cuál es el punto de intersección cómo estar seguro en dónde se están cortando las gráficas se puede hacer o se puede encontrar por medio del programa para no equivocarnos a la hora de ingresar porque yo hice este mismo pero a mí me quedó en menos 2.96 digamos o sea no era menos 3 entonces mis resultados dio 71.95 pero a la hora de hacerlo por el otro lado igual habría que meter estos datos ¿verdad? menos 2.96 y ahí tendría que coincidir pero ahí no pero obviamente no está en el punto donde se cortan las gráficas ¿verdad? sí aquí lo que pasa es que todos tendríamos respuestas diferentes digamos aquí hay una función que se llama encontrar intersección colocamos la que esté arriba y la que esté abajo y le damos calcular y nos da los puntos compañero muy bien los puntos exactos si fuera con decimales le da el punto con decimal y entonces ahí si ya no hay en donde confundirnos ¿verdad? pues ahí no habría pero muy bien está bien muchas gracias sí está bien no hay problema entonces viene aquí en herramientas y le da a encontrar herramientas y le da a encontrar intersección y le da a calcular y ahí le da los puntos igual si en algún momento grafmática no lo lograra encontrar porque a veces las expresiones son extrañas en derive también ustedes pueden encontrar intersecciones ¿verdad? entonces denle una mirada a cómo pueden encontrar esas intersecciones en derive ¿verdad? entonces también también se puede en derive ahorita no lo voy a hacer porque para que usted le dé una mirada ahí profunda pero tomen en cuenta que también se pueden derive encontrar intersecciones ¿verdad? con un par de clics también ok entonces pues ya vieron llevamos bonito tiempo en línea compañeros gracias por su por su paciencia y espera ¿verdad? espero que que vayamos ahí avanzando fíjense que realmente la recomendación es que nosotros no tengamos una colaboración en línea todas las semanas porque realmente es llevar un poquito la clase presencial a lo virtual pero vamos a hacer un intento despuésito del primer parcial de ver ahí una semana si una semana no a ver cómo fluimos de momento les voy a solicitar que nos conectemos la siguiente semana para poder culminar nuestro primer bloque de manera adecuada ¿verdad? con explicaciones y todo y la opción de que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias en momentos oportunos ¿verdad? porque pues para el examen no les puedo apoyar ¿verdad? están ustedes ahí en examen y ya las dudas tuvieron que haberse resueltas en el en el momento adecuado ¿verdad? entonces de mi parte yo iría terminando hoy solo vamos a pasar asistencia habremos 55 o sea 54 asistentes y yo ¿verdad? entonces estamos muy bien son 56 los inscritos o sea que solo nos hacen falta dos de asistencia el día de hoy para mí eso está re bien ¿verdad? comentarles ¿verdad? que ya no se dividió la sección todos vamos a continuar en nuestra sección ¿verdad? no hubo división de sección yo voy a trabajar con todos el resto del semestre ¿verdad? apoyarles en todo lo que fuera posible y pues ahí también necesito el apoyo de cada uno de ustedes para que salga bien el semestre y tengamos un buen nivel académico y aprendizaje entonces por favor ahí empezar a escribir nuestros nuestros datos muy bien ahí todos lo están haciendo bien nombre completo para poder trabajar de manera adecuada ahorita que cogemos voy a ampliar la entrega de la práctica de la semana 3 para el día martes y les voy a dejar visible la semana 4 ¿verdad? para que ustedes puedan ya tener la presentación que yo estaba usando y a esto del mediodía como máximo estaría colgado también el video que grabamos hoy sobre la clase ¿verdad? para que lo tengan de consulta en el momento que ustedes necesiten ahí algún refuerzo o verificar algún paso que se hizo en la clase de la de hoy ¿verdad? entonces de mi parte sería todo les deseo que tengan una feliz y provechosa jornada y pues primero Dios los saludamos en el siguiente salto 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 Gracias por ver el video.